Ay, ay, ay ¿Y por qué estás triste? Si Dios no te ha olvidado Tal vez esté llorando Porque la prueba es grande Pero Él está a tu lado Porque se ha faltado tu alma Confía en el Señor No digas que me ha dejado Pues sin fin a su oído Y Él oye tu oración Espírenme en tu lado En que confía y te ahogaba O sea, envergonzado Aunque los días pasen Y la prueba y estén Dios nunca llega tarde No detalles tu fe No detalles tu fe En que confía y te ahogaba Tal vez esté llorando Porque la prueba es grande Pero Él está a tu lado Porque se ha olvidado No digas que me ha dejado Pues sin fin a su oído Él oye tu oración Es que la aventura El que consigue y te ahogaba No será responsable El que sabe esperar Aunque los días pasen Y las pruebas de ser Dios nunca llega tarde No desmayes tu fe ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!